Son pájaros de acero que surcaron el cielo en la guerra de las 100 horas en el 69. Un A-37 y un P-51 Mustang forman parte de las reliquias de Roberto Merino, el coleccionista a escala de la colonia Zacamil. Fueron los aparatos que fueron comprados en el 2014 por El Salvador al ejército chileno. Al igual que el A-63, utilizado en Vietnam para bombardeo y localización de radares enemigos. Este Jet Provost MKS es una réplica de una avioneta. Ricardo también forma parte del club. Él decidió desnudar su ingenio y modificó los aviones con un sistema eléctrico. Articular las piezas, en este caso lo que sería la hélice de la aeronave y darle un poco más de dinamismo al modelo. También tiene vehículos de combate, como este de origen alemán, con una poderosa arma de 800 milímetros de la Fuerza Armada. Una colección que vale oro. Flor Guerrero, Código 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!